¡CISCO! Hola gente de Youtube Bueno Aquí estamos en Minecraft Y Me he propuesto Hacer retos Me pedís que haga cualquier escultura Y yo La intento hacer como pueda Bien Hoy he hecho un televisor Esa es una prueba Es que me ha salido mal Pero bueno Este es el que está bien hecho Si os gusta Decídmelo Y os dejaré un tutorial Para que lo Aprendáis a hacer Bien Aún está en prácticas Mirad esto Este es un fallo De la Un fallo mío Que toca música Y salta También la pantalla Bueno Y Vale El televisor funciona así Esto es la pantalla Y así lo apagas Un momento Y así lo apagas Y así lo apagas Y este se supone Que sería como el sonido De la tele Pero como ya os he dicho Y lo estáis viendo Paso Y bueno Si os gusta Os dejaré un tutorial De como hacerlo Me ha llevado Veinte minutos Pero el otro De ahí Lo he intentado Hacer en grande Y bueno Y mirad lo que pasa Y aquí Bueno Problemas ¿Vale? ¿Por qué no huelas? Bueno Si habéis podido ver No he estado muy Atento con el Minecraft Estos últimos días Bueno Este Mucho tiempo No he estado Con el Minecraft Así que Bueno Nos vemos Votad Si os ha gustado El televisor Y bueno Aún no nos vamos Os voy a enseñar A hacer rapidito Una silla O un sofá Bueno Cogéis Cogéis carteles Y cogéis Escaleras Vale Y ahora Pones Una escalera O dos En mi caso Pondré tres Bueno Pones las escaleras Que quieras ¿No? Ponemos Un cartel Ahí no Ponemos un cartel Y Otro en el otro extremo Y ya Buah Y Otro en el otro extremo Y ya está Lo malo es que no te puedes sentar Pero bueno Si te agachas así Vale Bien Pues bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El televisor Y bueno Si os gusta Por favor Decidlo Y proponerme Retos Que yo los haré Bueno Adiós Y hasta pronto Y hasta pronto Bien Adiós Y hasta pronto Gracias.